26 personas fueron capturadas en las últimas horas por la Policía Nacional Civil en el marco del Plan Vacaciones Seguras 2019. A los detenidos se les imputan los delitos de extorsión, hurto, posesión de drogas y arma de fuego, entre otros. Las autoridades destacaron que entre las capturas se encuentran dos hombres que se disponían a asaltar en un bus que se dirigía hacia la playa Costa del Sol. Que ya se nos había indicado que se habían subido con la intención de robar en esta unidad de transporte. Son personas que ya han cometido ese ilícito en los autobuses y afortunadamente en esta ocasión hemos logrado anticiparnos y fueron capturados antes que afectaran a las personas que se conducían en este autobús. La PNC destacó que ambos hombres poseen tatuajes de la pandilla 18 revolucionaria y que se están realizando averiguaciones de denuncias en su contra para poder imputárselas. En este momento estamos haciendo las averiguaciones pertinentes con investigaciones de Apopa, ya que de allá venían y se dirigían para la Costa del Sol. Estamos a través de inteligencia, personal de inteligencia, haciendo el cruce de información para ver si ellos han participado en algún hecho delictivo en Apopa o a sus alrededores. Este es un informe para la prensagrafica.com Gracias. Gracias.